Los delincuentes amarraron de pies y manos al trabajador de un centro deportivo. Los asaltantes, que se hicieron pasar como clientes, robaron 4.000 soles de ese establecimiento. Acabamos de llegar y así lo han dejado a Luis en el baño. Totalmente inmovilizado. Avisados los delincuentes dejaron así al empleado de una cancha de fútbol en comas para poder perpetrar su delito a sus anchas. Él es abordado por dos señores supuestos clientes que le solicitan pues información sobre el servicio que ofrecemos acá en el local. ¿Cuántas personas eran? Han sido dos. ¿Varones? Dos varones, así es. Todo se registró cerca a las 8 de la mañana. El administrador de este negocio, quien por temor a represalias prefiere no hacer pública su identidad, fue avisado de la emergencia por otra trabajadora que llegó al local minutos después del robo. Cuando llego, me paro acá y digo, Luis, Luis, ¿dónde estás? Entonces, él comienza a gritar, pero no se le entendía muy bien. Yo dije, lo tenían todavía y pensé que estaban ahí todavía los delincuentes. Entonces, yo entro por acá, Luis, Luis, nada, y vengo por acá y lo veo ahí tirado, amarrado. Precisamente manifiesta que los malhechores se ganaron la confianza de su empleado para sorprenderlo por la espalda cuando éste se dirigía al baño. El muchacho sintiéndose ya en confianza es que lo abordan cuando él justo se disponía a ir al baño y ahí es donde lo agarran y es lo que me indica que lo maniataron, le metieron un golpe, lo tumbaron al suelo. Pero no hay robo perfecto. Las cámaras de seguridad de la cafetería de la cancha de fútbol registraron el accionar de uno de los delincuentes. Un sujeto con polera verde y capucha rebusca los cajones intentando encontrar objetos de valor. Logra hallar una laptop y la pone a un costado mientras continúa con la consigna de encontrar dinero en efectivo. Ingresa el ladrón, ingresa por acá y empieza a buscar las cajas, saca todo hasta que llega hasta esta última caja y es ahí donde encuentra el dinero, lo guarda, sale y vuelve a entrar, se lleva la laptop. Cuatro mil soles del día anterior se llevaron en menos de cinco minutos. El administrador no descarta que lo hayan estado vigilando días atrás. La comisaría de Comas analiza las imágenes de las cámaras de seguridad para dar con los delincuentes.